3 de la mañana, tus padres estaban durmiendo cuando de repente se encontraron con estos delincuentes. Sí, sí, ingresaron aparentemente saltando la pared, por la ventana de habitación forzaron la reja y es el otro punto de la casa. Entraron, subieron y lo despertaron y le pidieron el dinero. ¿Por qué zona de la casa fue que ingresaron? Y por lo que calculamos, por acá por la calle La Ralde que está el cerco cortado. O sea, seguramente vieron eso, que hace un tiempito que está cortado, vieron eso y ya empezaron a hacer eso. Seguramente pasaron tres veces, vieron que la garita no estaba, la persona de la garita de noche no trabaja y ya una vez que están adentro no sonó la alarma, es un paredón terreno, ya nadie va a ver nada. Hubo una logística previa, no fue al azar. O sea, yo creo que pasaron a ver cómo entrar, pero algo sabían. O sea, mi papá hace 25 años, no, del año 95, sí, 25 años, que vive acá y todos saben, bueno, o sea, todo el mundo sabe que papá había acá. O sea, sabían a dónde entraban. ¿Y tu papá había hecho alguna transacción económica, algo? No, no, en estos días no. O sea, lo normal, le viste, de la actividad privada de él, hace un tiempito se vendió una propiedad, o sea, en Fenderria, un fondo de comercio. Y nada, pero hace mucho tiempo fue, viste, o sea, a no ser que piensen, viste, tiempo después, viste, o sea. Yo creo que fue más, o andar a robarle o pasarme, vieron el cerco roto. Pero no puntualmente por algo que, en una transacción. Y claramente esto se descarta que nada tiene que ver con la política. Y no, porque imaginate que mi papá pasó acá en Morón varias batallas, ¿no? Pesadas en los 80, después fue presidente de la Comisión de Seguridad, todo. Mi papá, desde el año 2005 que no es funcionario, o sea, 15, 16 años después, viene una persona, se levanta una mañana, dice, vamos, che, Román me hizo esto, vamos a hacerle tal otro. No me parece. Es más, sí sabían a dónde iban, viste, decir, che, vamos a ver si robamos los robantes. Por ahí hace dos años pasó, este, vamos a probar de nuevo, vamos a probar nosotros. Y bueno, tuvieron suerte. ¿A tus padres los ataron con precintos? ¿Los golpearon? No, no los golpearon. Seguramente lo habrán amedrentado en gritos o de una forma psicológica, pero golpes ninguno. ¿Los taparon? A mi mamá. Mi mamá, bueno, cuando estaba durmiendo, uno de los ladrones atapó con una frazada. Seguramente porque estaría en ropa interior, viste. Por eso es raro, viste, son cosas que, vos decís, ves hechos todos los días a gente mayor que la golpean mucho y a ellos no los tocaron. ¿Y ellos cómo se manejaban? ¿De manera violenta verbalmente o no? No, eso yo calculo que seguramente sí, porque si llegaron a romper toda la casa estarían violentos. Pero nada, por ahí también no sabés si en ese momento se dan cuenta de que la persona está dormida, es grande. No sabés porque es raro el robo, es raro en ese sentido, ¿no? O sea, no les pegan, pasan un montón de cosas que en otros hechos no pasan. ¿Fueron directamente de una caja fuerte? No, se le pidieron a mi papá que les abra dónde estaba la plata y mi papá le dijo, eh, está en la caja y la fuiste y le dijo abrila seguramente porque mi papá estaba amenazado. Le dio la declara, la combinación, la abrieron y se agarraron la plata. Más allá de eso, destruyeron toda la casa. En el truinterín que las otras personas que estarían, sacaron las rejillas del aire acondicionado, rompieron los fondos de los placares, arrancaron una vitrina, la arrancaron completa, hay una pared del lado, es una vitrina empotrada, la arrancaron, hay una pared. Rompieron una tele, una tele que es muy vieja, que es muy grandota, y la rompieron, es de madera abajo, la rompieron. Al lado de la tele hay un mueble, vieron la puerta, que es un mueble escondido de una chimenea, encontraron armas que nosotros usábamos para ir a cazar, se llevaron las armas. Algunas dejaron. Y bueno, se llevaron un teléfono viejo, de esos tipos de hace 100 años atrás, que estaba colgado en la pared, lo arrancaron. Un reloj antiguo, esos relojes de pie, pero hace 25 años atrás lo compró mi ave nuevo, queda importado. Son cosas que decís, ¿para qué se las llevan? Pero hay más maldad, porque... ¿Qué van a caer en alguna de estas casas de empeño con el reloj al hombro? Porque encima mide de dos metros casi. ¿Y se retiraron con la camioneta de tu mamá? Se llevan, sí, sí, cargaron... Estas cosas estaban cargadas en la camioneta de mi mamá y se las llevan. Una lástima, una camioneta de 2011 con 10.000 kilómetros. Porque mi mamá, imagínate, anda en la zona, ni para ir a la costa la usaban. La denuncia la radicaron aquí en la séptima de Arias. Sí, 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 se fueron caminando cuando ellos creyeron que había amanecido. Va, cuando amaneció, ¿no? O sea, en el momento que salió el sol, arrancaron caminando porque le habían llevado los abreportones. Encontraron una llave, buscando... Mi mamá tiene en un lugar llaves de toda la casa, digamos, de todas las puertas, duplicado. Encontró esa llave para poder salir y se fueron caminando. El año pasado vos y tu familia vivieron una situación de estas características. Sí, el mayo del año pasado a mi casa ingresaron a las 10 de la noche por una ventana de mi habitación. Yo estaba a punto de cenar con mi familia y me aparecieron en la cocina dos delincuentes a mí. Con un modo superende y similar, ¿no? Y la forma de entrar, viste, por ahí a mí me pegaron pero muy poco, pedí nada. Me pegaron después de que leí la plata. A mí sí la persona que ingresó me conocía. La persona que primero ingresa a mi cocina se para en el umbral de la puerta y yo, viste, yo le clavo la mirada porque digo, ¿qué hace este tipo que entra en mi casa? Y el flaco se quedó duro, pero estático, ¿eh? Y mi señora estaba viniendo con algo para seguir cocinando. Lo primero que le dicen a los chicos y ahí el chabón reacciona y saca el arma, ¿viste? Y yo creo que si por ahí estaba solo o algo, por ahí desistía porque se pensó que yo lo reconocí. Y después me empezó a llamar por mi nombre. Me decías Josecito, que es, viste, nada. Ustedes que son de acá, que nos conocemos hace varios años, saben que viene medio de gente que me conoce, porque de la política o de algo, viste. Yo soy, es más, tengo 42 años y 200 personas, Josecito me hablan, viste. Así que es medio, viste, en ese momento yo creo que la persona que entró en mi casa me conocía.